¡Bienvenidos a un nuevo vlog Maximo Squad! Y es que estoy viendo que en el final de 5 minutos hay maldita mente que estoy convulsiva reventando mi puerta ¡Silencio! ¡Segundo, maldita sea! ¡Que nos hablan! ¿Quiénes sois? ¡Que nos hablan! Vale, no entiendo absolutamente nada Llevan reventándome la puerta durante 10 minutos ¡Pero parar ya! ¿Por qué? No, ¿qué ganas de entrar? Me están pidiendo entrar gente que ni siquiera conozco Pero a ver, ¿queréis que os firme algo? ¿Queréis una foto? ¡Que nos sobra! Voy a verlos desde arriba ¡A ver, chicas! ¡Que estoy aquí! ¿Qué queréis? ¡Que baje! ¡Que son las malditas amigas del camping! ¿Por qué habéis venido a mi casa? ¡Para que baje ya! ¿Qué queréis de mí? ¡No voy a bajar! ¡Os fuisteis sin avisar! No nos fuimos sin avisar sino que lo que pasó fue en que nosotros encontramos el camping para pasar la noche y después amanecimos en un maldito basurero ¡Sí, cómo nos fuimos! Como nosotros podremos cogeros a vosotros No tengo ni idea pero básicamente yo personalmente estoy muy enfadado con vosotras ¡Baja! ¡Baja y nos funcionamos! ¡Joder, hermanita! ¡Para que sea día! ¡Que sí, que yo esté aquí! ¡Un paso para atrás, hombre! ¡Venga, vamos! ¿Un paso para atrás? ¿Qué queréis de mí? ¿Por qué habéis venido aquí a casa? Para entrar a tu casa, hombre ¡Claro! Sí, y vamos os voy a abrir las puertas y ven, aleluya, ¿no? Ahora es vuestra ¡Pues dejamos dormir en nuestras parcelas! ¡Eso, eso! Sí, después nos echasteis y dormimos nosotros en un posto de arrelos ¡Que no nos echasteis! ¡Sí, que nos echasteis! ¡No, no! ¡Sí, si nos echasteis! ¡O sea, os dejamos entrar y vosotros a nosotros no! Es que lo dije que no tenía que venir A ver Dormisteis en nuestra casa Pero vos ahora no podéis entrar aquí ¡Que queremos vivir contigo! ¡Exacto! ¿Qué? ¿O sea, queréis mudarnos a mi casa? ¡Pues sí! Sí, vamos Vosotras estáis loquísimas de la cabeza ¿Cómo vais a vivir? ¡No nos echamos! Sí, ahora yo voy a secuestraros en mi maldita casa que vivan aquí 200.845 personas ¡Somos solo cuatro! ¿Qué es esto? ¿Un hotel? ¡Sí! ¡No, esto no es un hotel! ¡Es mi casa! Yo lo siento muchísimo, chicas pero no podéis vivir conmigo ¡No, Marta, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Que estamos solos! Chicas, no podéis vivir aquí ¡Ya está! ¿Qué es lo que no entendéis? ¡Nos vas a ir a trabajar aquí! ¡No, no y no! ¡Nos ponemos a llorar! Ponemos a llorar lo que sea pero por favor ¡Iros de aquí! ¡De una maldita vez! ¡No y punto! ¡Es tan sencillo, tan fácil como eso! ¡Por favor! Yo lo siento mucho, chicas pero es lo que hay ¡No, Marta! ¡No! Bueno, chicas ¡Venga, que lo podemos conseguir! Mira, al lado del parque podemos subir María, te lo vas a subir tú con un arnés Pues lo subo A ver, María, que no puedes escalar eso Eh, María, ya está ¡No más ánimo! María, que... María, no se puede subir No eres mágica Se está súper asegurado No se puede entrar a la nacerata ¿Puedes transcribir en un sitio? ¿Qué no, Marta? ¿Quieres vivir en un sitio? Pues ya está, venga María, mira María, que no se puede Lo digo de un sombrado Ya está, nos vamos ¿Qué no? Que nosotros podemos Tú puedes Porque nosotros no Venga María, te vas a caer, tío María ¡No! Ábranos la puerta luego, eh ¡Que sí! Ábranos Adiós Adiós, ten cuidado Y ahora mismo me voy a tumbar Y voy a esperar a que venga Ari Porque le tengo una súper sorpresa Súper chula Porque Ari ahora mismo Pues no está Creo que está en nuestras colores Así que yo me voy a tomar Tranquilamente por mi cama Y estoy tranquilo ¡Woo-ha! Ay, mira, está todo ¡Sí, está todo! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué tan tonta! ¿Qué es? ¡Daniela, te cuido a que voy! ¡Ja, ja, ja! Vamos a acabar a investigar la casa ¡Ah! ¿Y si nos colamos en la casilla Y en la habitación del Arta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡O la niña del pozo! ¡O la casita del calvo! ¡O la casita del calvo! Bueno, pues vamos Pues ya quiero la habitación del Arta Pues vamos Vamos Vale, va ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡La piscina! ¡Qué guapa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La librería! ¡Que que te enseñe los vídeos! ¡Qué guay! ¡Ay, qué Dios! ¡Me quiero llevar todos los libros! ¿Y si no llegamos? Vale, ¿eh? Pues si no, que bien bueno. ¡Hala, no! Aquí es pasando mi de broma, ¿eh? Ya, al suetano no voy, qué miedo. Vamos a la habitación por si hay... Si sientes... ¡No vale! ¡Qué bien chulo! ¿Sabes que se puede vivir más de dos personas? Ya, ¿qué hay? ¿Qué se queda? ¡Qué bien es grifo! Pero... ¿Qué susto? Ahora vamos a chupar. Vamos a ver qué hay. Yo estaba haciendo un niño que es lento. ¿Qué haces? Está buena. Está sueldo. ¡Hala está cantando! ¿Nos ponemos adelante y le damos una sorpresa? Ven, vamos. ¡Buenos días! Pero a ver, ¿qué haces? Pero a ver... No, 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 no. Nuestra nueva cama. No, 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 nuestra nueva cama. Pero vamos a ver chingas. A ver, ¿quién nos ha dado permiso de colar a su niño? Nosotros. ¡Nuestra casa! ¡Así veo mío! Es nuestra nueva casa, ¿por qué no nos vamos a poner? Aquí se puede vivir más de cuatro personas. A ver, no, aquí solamente vivo yo y punto brota. Esta es mi habitación. No vais a dormir en mi cama ni menos os vais a quedar. Joder, maldita sea. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo hambre. Pues nada, no hacemos nada. Vais de mi maldita casa. No, no voy a preparar algo. ¿Cómo vamos a preparar algo? Aquí no, no. ¡Prepárenoslo tú! No va a pasar nada, chicas. Venga, rodando, venga. Fuera de mi cama, rodando para afuera. ¡Hola! ¡Qué chulo de lo de arriba! Me cago en la leche, chiquita. ¿Qué es esta chica? Mira, levantaros de una maldita vez. Si no, voy a llamar a la policía. Es nuestra casa. Lo siento mucho. Ay, maldita sea. Mira, nos voy a proponer una cosa. Pero primero, por favor, levantaos. Os voy a dar una oportunidad de quedaros. ¡Ay, Dios mío! Solo una. ¿Entendéis? Una de vosotras se va a quedar aquí. ¿Qué dices? La serie es del camping, ¿no? Aquí. Estamos cuatro. Cuatro. Eso, cuatro. O las cuatro. ¿Os vais? O podemos hacer un concurso y que se quede una durante 24 horas. Bueno, no vale. Bueno, al menos una se quedará y podrá traer a las otras. ¿Es verdad? Claro. Os voy a dejar un minuto para pensar si aceptáis hacer un concurso y la que gane ese concurso de vosotras se queda solamente una. No va a poder traer a nadie. Pues vaya. Así que yo me voy y vosotras decidís si realmente os quedáis o no os quedáis. Bueno, vamos a decidirlo. Vamos a hacerlo. Y no queremos peleas. Así que venga, vamos a decidir. Pero somos cuatro, ¿no? No, no. Ya. Bueno, pero cuando no esté en casa, nos invitamos. Vale. No tiene abigas del camping. Bueno, pero vamos a hacerlo. Estas niñas están totalmente locas. ¿Qué se quiere que va a vivir aquí? Y no quiero que malpenséis. O sea, en plan, se queda una. Pero vamos, que va a estar ahí con Ari y ya está jugando o lo que sea. Porque sé que Ari las conoce y tal. Pero yo, yo no voy a hacer nada. Sí, que sí. Ya está. Sí, sí. Ya está hecho. Vamos a decirla. Harta, venga. ¡Harta! ¿Habéis decidido absolutamente todo? Sí, sí. Pues, chicas, escucharme muy atentamente. Bueno, 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 chicas. Os voy a decir las normas de este concurso. Empezando, vamos a tener pruebas. En las cuales vais a tener que competir una contra una. Y solamente habrá un ganador por cada prueba. Y yo también voy a participar. Es decir, que si gano yo el concurso, pues todas os vais. Pero además, chicas, la que gane no solamente va a tener de premio que das en casa. Muy, pero que muy atentas, cerrad absolutamente todos los ojos porque vais a tener un premio que vais a alucinar. ¡Cerrad los ojos! Y es que la que gane también va a tener con dejo, bro. ¡Que me tiene que ir yo todo! Bueno, muchísimas gracias por hacer vuestro trabajo de limpieza, así que dejadle la cama. ¿Por qué? Porque solamente una de vosotras vais a tener a gusto pedazos de tops. Bueno, Maximus Squad, antes de empezar absolutamente todo, estaros muy atentos. Los tops acaban de salir y son bastante, pero bastante exclusivos porque es que ya habéis agotado un montonazo de tops. O sea, ya habéis reventado todos los tops que teníamos. Es decir, que prácticamente todos se han agotado. Y si, chicas, todavía no los tenéis, decídselo a vuestros padres. Iré a la primera línea de descripción porque es que quedan muy, pero que muy pocos. Hasta luego, punto com, mi vida es en 24 horas. No os quedéis sin el vuestro ahora, así que sí, chicas. Empecemos con el concurso para ver quién de vosotras se queda en casa y quién de vosotras se va a tomar porco. Y el primer reto, Maximus Squad, va a ser Water Flip Challenge. ¿Sabemos todo lo que es un Water Flip Challenge? Sí. Vale, vosotras tenéis las cuatro botellas pequeñitas y yo voy a jugar con una desventaja y es que voy a utilizar la grande. Es muchísimo más complicado ponerla de pie. Pero bueno, chicas, vamos a ver quién es el primero y en poner cinco veces la botella. Cinco. Cinco veces, así que vamos a girar todas a la vez. Venga, tres, dos, uno, ya. ¡Vamos! Grande, Daniela. Venga, segunda ronda. Tres, dos, uno, ya. Vale, Daniela dos, Arta dos, Lucía uno y María también uno. Perfecto. Tres, dos, uno, ya. ¡No, no, tú no la has puesto! Ella sí. Daniela, qué máquina. Mirad mi botella donde ya lo ha acabado. Cuarta ronda. Tres, dos, uno, ya. ¡No! ¡No, no, 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 no! Alexia, no le he botado a ninguno, que ella no. Alexia también uno. Última ronda. Vamos a comenzar a partir de Alexia, María, Arta, Lucía y Daniela. Perfecto, venga. ¡Uy, qué pena! Vale, venga, eh. Bien, empatas conmigo, muy bien. Venga, ahora tú. ¡Uy! No, 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 no. La botella no ha quedado de pie. Y por último, Daniela, actualmente, si tú pones la botella de pie, tienes cuatro de cinco. Pero claro, si no la pones de pie y después la pongo yo de pie, tú tendrás tres de cinco y yo tendré tres de cinco. Por lo cual, habremos empatado a puntos y tendremos un punto en la clasificación general para cada uno. Así que, Daniela, ¡tira! ¡Ay, qué pena! Y como Arta ahora mismo, Joaquín, le ponga en la mesa, empataré con ella. No creo. Tres, dos, uno. Dale a like, suscríbanse al canal. ¡No! ¡Sigan! Y la primera ganadora es Daniela. Perdedor. Segundo reto en la cama elástica. Muy, pero yo voy a tener las chicas. Y es que la última que se sostenga saltando mientras que las demás se hayan caído, va a ganar el punto. Yo voy a actuar rollo de que os voy a intentar molestar a todas, ¿vale? Estos son todos contra todos. Pues tres, dos, uno. ¡Reto empiezo ya! ¡Suscríbanse al canal! La reviento, la reviento. La primera afuera, la primera afuera. ¡Adiós! No anda, eh. No, 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 no. ¡Hale! ¡Ha caído, sí, 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 sí! ¡Ha caído, apuñado la pierna! ¡Ha caído! ¿Qué dices? Ha caído, totalmente. Quedan dos. Y si gana, tengo dos puntos, ¿verdad? Sí, si gana tienes dos puntos. ¡Vaya por la de Lolo! ¡Uo Lolo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nos tienes! ¡Ha caído! ¡No se va a 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 caído! Totalmente rivalidad Vamos a la siguiente prueba Tercera prueba Va a ser un juego de adivinanzas, ¿vale, chicas? Un juego de adivinanzas Por lo cual, la que más rápido diga la respuesta De la adivinanza, gana Y espero que absolutamente todos vosotros, MaxxMosquad También participéis y pongáis vuestras respuestas Ahí abajo en la caja de los comentarios Así que cuando diga la adivinanza, paráis el vídeo Comentáis y seguís viéndolo ¿Qué cosa es cuanto más le quitas, más grande es? No, os voy a dar una pizca La tierra Escavar ¿Qué es lo que se le hace en la tierra? Muy bien, un agujero Cuanto más tierra quitas, más grande es, ¿verdad, el agujero? No Muy bien, aplausos Segundo, van siempre en la sopa Pero nunca has de comerlos Siempre están en la sopa Pero no hay que comérselo El plato Hay dos Muy bien Muy bien, ya está, lo siento, lo siento muchísimo Era la respuesta completa Pero alta, tío Yo lo siento mucho, tenéis que decir la respuesta completa Pero si la Alexei y yo le hemos dicho Es lo que hay, punto pelota Lo que tú digas No muerde ni ladra Pero tiene dientes y la casa guarda ¿Qué es? Un pez No, no Un conejo No Puerta No 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 muerde ni ladra Muy bien Muy bien Lo he escuchado De verdad, me alegro muchísimo porque haya ganado ya Porque no sé, me hace muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Y siempre, como eres la perdedora del grupo seguramente ¿Qué dices? ¿Es la perdedora del grupo, sí o no? Sí, 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 sí A vosotras Bueno, de momento, tú tienes un punto Otro y otro Tú, Daniela, pues Bueno, entonces se ganó en el otro Lo siento mucho Última adivinanza Último punto ¿Qué cosa es que entra en el río y no se moja? Esto es muy complicada Esto tengo que admitir que es muy complicada El pato El aire Los rayos de luz Muy bien ¡Qué va a quedar, por Dios! ¡Es una bestia! ¡Es una bestia! Eres una mamita de grupo Cio porque no sé Que auténtica barbaridad Esto va a ser muy, pero que muy fácil Yo voy a esconder justamente este logo de Viva al máximo Por absolutamente toda la habitación O sea, todo se vale Y por turnos vais a ir entrando a la habitación Va a ser como un frío y calor Pero por tiempo Vais a ir Yo os voy a decir frío, calor, frío, calor Y básicamente La que menos tiempo tenga Así que, chicas Venga, más fuera de mi habitación Venga, a tirar por ahí, hombre Bueno, vamos a esconder este pedazo Luego yo creo que El primer escondido tiene que ser Una de las más Lo fáciles, pero No sé, algo Que tampoco sea muy Pero que muy, muy, muy difícil Porque tampoco Solo quiero poner súper complicado a las chicas Así que No lo podría esconder, macho Aquí Buah Es chunga, eh Es bastante, pero bastante complicado Así que vamos a ver ¿Quién es la primera? Chicas ¿Quién de vosotros quiere ser la primera? ¿Qué? Pues espérate aquí un segundo, chicas Os cierro la habitación Más de calor Frío por abajo ¡Ah! ¡Había gripa! Sí, correcto, 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 correcto 56 con 88 segundos Pero me has destrozado todos los tops, tía Pues no me golpan Bueno, choca esos tritos Y vamos a ver quién va a ser la siguiente Chicas, esto es difícil ¡Qué agudo! Ahora, ¿a quién le toca? A ti, ¿no? Pues corra Me voy a mostrar rápido Que sí Venga, vamos, va La verdad es que María me ha sorprendido bastante Así que a las chicas Le voy a poner justamente aquí abajo Pero claro Tengo un poco de miedo Como que sea tan muy fácil Yo creo que la encuesta Yo da justamente por aquí Y ya está Que sea lo que Dios quiera Por favor, que pase a la siguiente concursante Bienvenida 3, 2, 1 Tu tiempo comienza ya Puedes ir a buscar Ay, no sé Son cosas Ahí te digo yo Que están bastante, pero bastante Que ya llevas 10 segundos, Celencia ¿De qué? No sé Yo te digo A ver, cuanto más al norte te vayas De la habitación norte Significa el baño Pues más frío vas a tener Es como un oso polar Así que está a la espera Ahí estás bastante caliente Muy caliente El tiempo 25, 58 O sea, has superado a María por 2 Bueno Le ha reventado Chicas, he hecho 25 segundos ¡25! ¿Dónde estaba? Luego una idea ¡Qué fácil! Luego me la he puesto súper difícil ¿Vale, vas tú? Vale, vamos Si ganas, tío Ahora sí que sí le voy a poner un pelín más difícil Porque sí que es verdad que a Alexi se lo ha puesto demasiado, demasiado fácil Como lo estábamos escondiendo justamente por aquí Vamos a irnos al otro lado Vamos a irnos a comer en algún lugar Que tampoco se vea mucho Pero lo que aquí queda súper disimulado Lo dejamos aquí Y ya está Participante número 3, por favor Entra a la sala de juego Su nombre, por favor Lucía Tú eres consciente que si ahora mismo haces el tiempo más rápido Es decir, si eres la chica más rápida en encontrarlo Eh, te vas a quedar, ¿no? Conmigo Bueno, conmigo no Te quedarás con nadie Pues yo la verdad es que tampoco quiero estar aquí Bueno, en el caso es que tampoco me enrollo 3, 2, 1 ¡Corre, Lucía! No sé, donde tú quieras Eh, bastante, bastante queda de entorno, ¿eh? O sea, ahí, bueno, ahí está caliente pero frío al mismo tiempo Mis cajones, no me los desordenes Ahí, bueno, está caliente Estás caliente Estás en la buena posición norte de la habitación Donde hay osos por honesto Yo lo que yo no te digo nada Llevas 24 segundos ¡Corre, corre, corre! Mira, hay mucho frío, mucho frío Te estás helando Estás ahora mismo en la zona del apocalipsis de llora Ahí bastante, bastante caliente No, frío, frío, frío Caliente, caliente, caliente Ahí dentro no está ¡Corre! 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 ¡Corre, Lucía! ¡Corre, Lucía! Bueno, ya, pero a lo mejor tienes que tocar por alguna parte ¡Ay! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío, frío, frío! ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¡Corre, Lucía, llega! ¡Llega, Lucía, no llegas! Bueno, vamos a ayudarla Y ahí está, ahí está, loco Lucía, ¿cuánto quieres que has hecho? A 40 ¿30? ¿Has hecho? 1 minuto y 6 segundos Es mentira Lucía, ibas a ganar, pero de momento tienes la peor puntuación Antes has reventado, ahora, bueno, pues... Voy a ganar con 6 Bueno, es lo que hay ¿Cuánto has hecho? Un minuto ¡Qué brinca! Venga Daniela La última siempre es la luz ¡Venga! Pues ven, Daniela Daniela, creo que es la última parte que va a decir Y bueno, la vamos a poner justamente por aquí, en la zona norte Aquí me gusta, sí, sí O bueno, pero también me molaría ponerlo justamente por la zona este ¿Dónde están los tops? Aquí la cama está súper chula y sí, la voy a poner aquí, sí, uuuh, sí, qué bien, sí, sí Dejamos pasar a la siguiente participante Chiqui Baby, siguiente participante, la señorita Daniela ¿Estás nerviosa? No, porque creo que me ha ganado 3, 2, 1... ¡Empieza tu tiempo! ¡Frio! ¡Ha caído en mi trampa! ¡Ha caído en mi trampa! ¡Frio, frío, 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 frío! Muy frío, no estás yendo demasiado frío La segunda trampa también será el día Caliente, caliente, caliente Ahí ya está su poco fría Ahí ya está su poco fría 11 segundos, 12, 12, 12, 12, 14, 15, 16, 17 Estás muy, muy frío por ahí, 18, 19, 20 Muy caliente, muy caliente, muy caliente 22, 23, vamos con... ¡Vamos con... ¡Vamos con... ¡25, 13! ¡What the fuck, Daniela! La última siempre gana Vale, escúchame, no sé si has ganado Escúchame un segundo Si, ha ganado ¡25, 13! ¡Daniela ha hecho 25, 13! ¡Toma! ¡Aplausos, Daniela! Estamos muy felices, pero yo os digo yo Que se le va a quitar la tontería en la última ronda Y bienvenido a los Juegos de Hambre El desempate entre Daniela, que tiene dos puntos Y Lucía, que también tiene dos puntos En la clasificación general Veniros aquí, chicas Y a lo que os vais a jugar Es a un piedra, papel o tijera Tenéis dos opciones O todo a una partida O a tres A tres o a una A tres Votación, votación Yo tres Una Tres, una Decido yo Falta mi único voto Mi voto va a que solamente va a haber una partida La que gane se queda Y también recibirá el premio gordo de los tops Pues chicas Única ronda La que gane, ganó Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ya Ya está la ganó, Lucía Lo sentimos muchísimo, Daniela Pero Ha sido perdona Que iba a sacar una piedra, tío Digo no Lo siento muchísimo, Daniela Pero has perdido Joder, tío Es lo que hay A veces pasa Ya sabéis Siempre vive al máximo Siempre gana todo Vale, las chicas están ahora mismo Solo que se piensa que los tops se las voy a regalar una Sino que se las voy a regalar a todas A ver cómo reaccionan Y por último Voy a hacer como que las acompaño a la puerta Y las voy a echar a todas Así que vamos hasta el final Vamos a ver cómo se cabrean Este es un aliado máximo Chicas, 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 chicas Pero, ¿qué hace Max aquí? Se ha colado Nuestro amigo Me he caído la maldita de che Cómo le gusta estar entre las chavalas Y al Max Cómo le gusta, eh Cómo le gusta Conmigo no vienes aquí, eh, Nunca Y ahora que han venido chicas raras Ahora sí que quieres venir, eh Vos crees raras Bueno, el caso Como os había dicho Lucía te iba a dar los tops Solamente a ti Pero top para todas Regalo de Narta Porque soy demasiado buena gente Se están peleando Se están peleando Pues venga, chicas Muy guapas, muy guapas Con los tops Pero bueno, venga Rulando, rulando, rulando Y bueno, Lucía Eres la única que te quedas Te puedes despedir de tus amigas Adiós, chicas Adiós Bueno, pues lucionados Adiós, chicas Adiós Y como si te deis colarte Tengo la cámara aquí activada Adiós Se va a acabar Tenemos el de este Bueno, al menos Un recuerdo Bueno, chicos Si queréis que brengamos otra vez Y le hagamos trazadas a Arta Tenéis de dar 50.000 likes Así que como dice Arta Vive al máximo Oh, why always me Oh, like I'm Baluteli